Vamos a buscar las esferas del dragón Es el secreto más estremecedor Vamos a atrapar las esferas del dragón Un milagro increíble se esconde ahí La fantástica aventura va a empezar Este mundo es una gran isla del tesoro El amor late ardiente en mi pecho hoy Son tan diversos los sueños de cada quien En algún lugar de la tierra brillan para mí Vamos muchachos, vamos a luchar Contra los temibles monstruos a pelear En la nube voladora vamos hoy a viajar A intentar la gloria alcanzar A intentar el ciervo conquistar Un grandioso viaje empezará Hoy es la oportunidad, lucha hasta el final Vamos a buscar las esferas del dragón El desafío más grande que enfrentarás Vamos a atrapar las esferas del dragón El más grande tesoro se esconde ahí La fantástica aventura va a empezar Mágica y sin igual Oportunidad Con inocencia en su corazón Siempre sonriendo y lleno de valor Es Goku el poderoso guerrero Valiente y audaz Alto estupendo Técnica especial Grandes poderes y su kamehameha No hay ningún rival No hay ningún rival que consiga su gran fuerza alcanzar A intentar las nubes tocar Junto a un arco iris vamos a volar Aventuras en cada lugar Maravillas descubrir Vamos a soñar Vamos a buscar las esferas del dragón Es el secreto más estremecedor Vamos a atrapar las esferas del dragón Un milagro increíble se esconde ahí La fantástica aventura va a empezar Este mundo es una gran isla del tesoro Vamos a buscar las esferas del dragón El desafío más grande que encontrarás Vamos a atrapar las esferas del dragón El más grande tesoro se esconde ahí La fantástica aventura va a empezar Mágica y sin igual Oportunidad Mágica y sin igual